Empezamos Hola chicos, hoy estoy especialmente contento porque es un día para mi importante Hoy estreno el canal secundario Y es que tenía ganas porque este canal me va a servir un poco para desaturarme del canal de foto Para que no todo sea producir video de foto constantemente Y también me va a servir para ampliar muchísimo el abanico, el catálogo de videos que puedo crear a partir de ahora Significa esto que voy a abandonar el canal de foto, ni mucho menos Os prometo que el canal de foto va a tener todos, todos los domingos su video, sin fallar ¿Vale? Eso como hemos hecho hasta ahora Lo que sigue en 3 semanas seguramente el contenido se vaya para el otro canal Y el otro canal es random, o sea va a haber de todo Os dejo el trailer en este canal, ¿vale? Lo podéis ver al mismo tiempo que estáis viendo este video, lo he subido también También lo tenéis en el otro canal Así que voy a ir subiendo ahí cosas random No va a haber día, o sea el día iba a ser sorpresa Puede ser un lunes, puede ser un miércoles, un viernes No se sabe cuando voy a subir cosas Y el contenido va a ser muy variado Y también voy a contaros otra cosa y es que ahí Vais a tener vosotros el poder de decisión de casi todas las cosas O sea, ya veréis como lo voy a hacer Pero vais a ser una parte muy importante De los videos que vaya haciendo en ese canal Así que ya sabéis, os dejo el enlace en la descripción Nos dejaré el enlace al final de este video Y todo el mundo a suscribirse Y por otro lado contaros que el 11 y 12 de marzo Voy a estar en Madrid en el workshop de Miguel Reveriego La escuela Workshop Experience me ha invitado a este workshop Me ha invitado a asistir como alumno Y de paso me han dado un descuento del 12% Para todos aquellos que queréis venir a compartir esos dos días conmigo A dar las clases aquellas conmigo, ¿vale? Porque ahí seguro que vamos a aprender un montón Va sobre moda, va a ser algo espectacular Y además de alguien que trabaja a nivel internacional Así que con el código JUAN JIMENEZ A la hora de reservar el workshop Podéis tener el 12% de descuento En la cajita de información os dejo tanto el enlace Como el código que tenéis que introducir a la hora de ir a pagar Espero veros alguno de vosotros por allí Y ahora sí, ya podemos seguir Ya os he contado las dos cosas importantes Que os tenía que contar hoy Y de qué va el vídeo de hoy Pues el vídeo de hoy va de Cómo conseguir esa nitidez tan genial Que vemos en algunas fotos Cómo poder enfocar en Photoshop Cómo enfoco yo en Photoshop A la hora de darle el acabado final a una foto Bueno chicos, pues ya estamos aquí en Photoshop Lo primero de todo, tener claro Que una foto ya tiene que estar bastante enfocada de cámara Yo cuando hice el vídeo de cómo enfocar Ya la gente se me echó encima Porque dije que enfocaba a 1.4 Y reencuadraba con el punto central Esto es un format de hacerlo de cada uno O sea, puede ser que os vaya mejor, peor Pero sí que tienen razón Que a 1.4 y reencuadrando es un poco difícil Así que cada uno que lo haga a su manera Y listo Yo por ejemplo esta foto Este sería el enfoque que tiene de cámara Este sería el enfoque que venía A esta foto no le he medido nada Solo he retocado luces y este tipo de cosas Y ahora os voy a enseñar Cómo aplicaría yo Lo que sería el enfoque final a la foto Una vez tenga la foto ya totalmente editada De luz, color, todo lo que le quiera hacer Lo que hago es crear una capa final Una capa al 100% Imaginar que por aquí abajo tenemos todo el resto de capas Y lo que vamos a hacer primero es duplicar dos veces esta capa Como podéis ver lo que estoy haciendo es una separación de frecuencias Pero va a ser una separación de frecuencias de enfoque ¿De acuerdo? Una vez tengo hecho esto, ¿vale? Tenemos que tener clara una cosa Y es en qué modo estamos trabajando Yo por ejemplo estoy trabajando en 16 bits Pero si trabajases en 8 bits La configuración que vamos a poner a continuación cambiaría Entonces os voy a dar las dos configuraciones La configuración de 16 bits y la configuración de 8 bits ¿Qué tendría que hacer? Primero a la capa tono Lo que voy a hacer es aplicarle un desenfoque gaussiano De entre 2 y 3 píxeles Yo en mi caso suelo exagerarlo bastante en mis fotos Entonces siempre me voy un poquito al límite Y siempre pongo 3 píxeles de desenfoque gaussiano Daríamos a OK Si no desenfocaría la foto El siguiente paso sería En textura Poner luz lineal Modo de fusión luz lineal Y ahora nos iríamos a imagen Aplicar imagen Y en aplicar imagen es donde os he dicho que es Según en el modo que estéis trabajando de bits Aquí pondremos una configuración u otra Si estáis trabajando en el modo 16 bits Como estoy yo en este caso Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a aplicar la capa De tono Que es la capa que tenemos por debajo Vamos a darle a invertir Vamos a poner añadir Y vamos a poner opacidad 100 Escala 2 Desplazamiento 0 Perdonadme porque estoy constipado Todavía desde navidad Y hablo de fatal O sea que entran los mocos Y como me encuentro voy fatal Pues esta sería la configuración para 16 bits Si os fijáis al aplicarla Se me queda totalmente igual la foto Que voy a crear un grupo para enseñaros esto Se me queda la foto exactamente igual que estaba antes O sea no ha pasado nada a la foto ¿Vale? Esto sería el primer paso Crear estas dos capas y aplicar esos filtros Como os decía Si estoy trabajando en 8 bits Le daríais a aplicar imagen Y la configuración aquí Sería tono RGB Invertir No lo clicaríamos Pondríamos la fusión en restart Y después pondríamos Escala 2 Y desplazamiento 128 ¿Vale? Esta sería la configuración correcta Si estáis trabajando en 8 bits En este caso no la voy a aplicar Ya que estamos trabajando en 16 bits Y ya tengo aplicado lo que debía Ahora lo que vamos a hacer es crear Por encima de estas dos capas Vamos a crear una capa de brillo contraste Sabemos que aquí abajo en este iconito Tenemos las capas de ajuste Capa de brillo contraste Y lo que vamos a hacer a esta capa Es aplicársela a las capas que tiene por debajo Entonces para hacer esto Si os fijáis Si yo pongo el ratón aquí entre las dos capas Y clico alt Me cambia el icono ¿Vale? Esto sería sin clicar alt Y esto sería clicando alt Si una vez pongo alt Lo dejo mantenido Y clico Lo que hace es Enlazarse a la capa de abajo Esta capa de brillo contraste ¿Y por qué hago esto? Porque yo ahora a través del contraste Lo que voy a hacer es Darle enfoque a esta foto Ya veis lo que pasa Si yo le doy contraste En vez de darle contraste a la foto en sí Lo que estoy haciendo es Enfocar más la foto Vais a ver la diferencia enseguida De esta forma Con este enfoque Con esta manera de enfocar Tenemos esa sensación de Super nitidez en la foto Que de cámara No podemos llegar a sacar Fijaros como pilla fuerza a los ojos Pilla fuerza a la foto en general Pero además esto Podríamos hacerlo Solo aplicado a los ojos Si tuviéramos por ejemplo Este retrato Yo lo que puedo hacer es crear Una máscara al grupo entero ¿Vale? Si clico alt Y le doy al botón de máscara Se me crea una máscara invertida Y entonces ahora con un pincel blanco Sobre esta máscara Yo puedo seleccionar Las zonas que quiero enfocar En este caso Por ejemplo Los ojos Un poquito la nariz Podríamos enfocar la boca Podríamos enfocar un poquito Las cejas Y quizás Un poquito El pelo por aquí También podríamos Y entonces Y entonces Habríamos aplicado Y entonces Y entonces Habríamos aplicado A lo que serían Los ojos La boca Y las zonas importantes Donde queremos que la vista Se dirija Este sería El acabado final De la foto Y ya tendríamos Nuestra foto Enfocada De esa manera Es de la manera Que estoy enfocando yo Últimamente Desde hace ya Un tiempo Y a mi al menos Me gusta mucho El resultado que da Todo es probar Podéis probar Con el desenfoque gaussiano Que le metéis A la capa tono Podéis probar Con el contraste Que utilizáis Y si os queda Muy exagerado Podéis probar Con la opacidad Del grupo entero Y hasta aquí El vídeo de hoy Chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Like, comentario Y acordaros De que tengo canal nuevo De que podéis Pasaros por allí A ver mis locuras A ver las cosas Que no podéis ver En este canal Y chicos Una vez más Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos En el siguiente vídeo